En la primera temporada, Darío nos contó de los casos más importantes. ¿Sos culpables o no son? Estoy arrepentido. En la segunda, siguió develando secretos de algunas causas. Tranquilo que el que hizo esto no va a pagar. Ahora, llega la tercera, pero aún es secreto de sumario. Será justicia. Secreto de sumario, nueva temporada. Muy pronto por 360 TV. ¡Gracias!